Recta tangente a una función en un punto. La derivada tiene una propiedad tosula, que es que tú te coges una función cualquiera. Y tú dices, ¿está aburrido? Dices, ¿me voy al puerto a embarrasarme? No, eso es malo. Voy a quedar haciendo derivada. Voy a calcular la ecuación de la recta tangente a esta función en este punto. La recta tangente solo la toca en un punto. Pues da la casualidad que la pendiente, si esta recta es igual a mx más n, la pendiente de esta recta es igual que el valor de la derivada en ese punto. ¿Cómo? Digo, como te lo estoy diciendo y además que te lo voy a demostrar. Sí, la recta tangente solo la toca en ese punto. ¿Tangente en este punto? Pues sería esta recta, que solo la toca ahí. ¿Tangente en este punto? Es esta. ¿Y tangente en este punto? Es esta. Fíjate que da la casualidad que en un máximo y en un mínimo, la pendiente de la recta, que es la derivada, vale cero. Fíjate esto, que cosa. ¿Para qué vale? No vale para nada. Entonces. Voy a calcular la recta tangente a la función. Una facilita. x cuadrado menos 4 en el punto x sub cero igual a 1. Por ejemplo. ¿Qué hago? ¿Qué hago con el cuerpo humano? Pues, como toda cosa que se puede hacer en matemáticas, tiene un método. Y un método es un algoritmo. Un algoritmo es un método para resolver un problema. ¿Qué hay que hacer? Pues primero saberte esta fórmula. La ecuación de la recta tangente es igual a f de x sub cero más f' de x sub cero, que es la pendiente que coincide con la derivada en el punto, por x menos x sub cero. Realmente es la ecuación de una recta, f de x sub cero es y sub cero, más m, por x menos x sub cero. Esta fórmula ya la has dado. La pendiente coincide con la derivada de la tangente en ese punto. Ahora mañana te preguntaré qué es la derivada. Y no me dirás, es la pendiente de la recta tangente. Lo he dicho ya tres veces. Ahora, todo es cuestión de que tú estés centrado y de que te lo quieras aprender. De que sea importante para ti. No. No necesariamente. x cuadrado menos cuatro en el punto x cero igual a uno. Bien. Hago uno, la derivada de la función. Porque me hace falta. Para esa expresión la derivada es dos x. Dos. Hago el valor de la derivada en el punto x sub cero, que es uno. f' de uno es dos. Tres. Como también me hace falta f de x sub cero, calculo f de uno. Que sería sustituir el uno en la función. No es la derivada. Esto me lo vas a preguntar mañana. ¿Qué se sustituye? ¿En la función o en la derivada? La derivada, en la función. Menos tres. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya puedo escribir la expresión. igual a f de x sub cero, que es menos tres, más f' de x sub cero, que es dos, por x, menos x sub cero, que es uno. Voy a desarrollarlo. Sería menos tres, más dos x, menos dos. Igual a dos x, menos cinco. Pues esta es la ecuación de la recta tangente a esa función en ese punto. Y ahora la voy a dibujar, para que veas que es cierto, que yo no me invento nada. El punto es uno. Voy a hacer la tabla de la recta. alrededor del uno, el cero, el uno, el dos, para cero, menos cinco. Para uno, menos tres, para dos, menos uno. Y la parábola, también la voy a hacer para los mismos puntos. Para cero, que vale menos cuatro, que es el vértice. Para uno, que es menos tres. Y para dos, que es cero. Mira que se me es linda. Vamos a ver. La parábola es cero menos cuatro. Uno menos tres. Dos cero. La parábola es una cosa así. Más o menos. Y ahora la recta es cero menos cinco. Pasa por aquí. Uno menos tres, que es el punto donde es tangente. Por eso coinciden las dos. Y dos menos uno. Mira que cosa más linda. Eh, la toca en ese punto nada más. En ese punto y en ninguno más. Entonces, te vas a hacer un par de tangentes. Lo que es mejor que muchas veces te estoy montando. Nos vemos acá. Soles. Mira que quedas. Entonces, voy a su Lucero.